El video se ha hecho viral en redes sociales. Los obreros, quienes se quedarían sin trabajo a partir del 1 de diciembre próximo intentan tomar con humor la situación. Trabajadores del NIC dedican su calaverita al nuevo aeropuerto de Texcoco. Los amé, ellos y son el pueblo bueno. Los primeros perjudicados del presidente electo. Y todavía sonríen cara llorando pic.twitter.com barra 1 fwxwxm3gl. Marialuisa López, arroba marialuisaiguno, 3 de noviembre de 2018 lo que pasó no es cosa mía. Escuchen a todo les decía. Yo no escogí Santa Lucía. Si esto se fue al cara y perdieron todo su trabajo, reclámenle al que vino de Tabasco, dicen. ¿Cómo informamos? Luego de la consulta pública sobre el destino del aeropuerto capitalino. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de las obras de construcción del aeropuerto en Texcoco. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que la construcción seguirá hasta el último día de su administración. Guión y Megamedia. Guión y Megamedia.